Hola a todos, aquí la parte 5 de la Tierra Media Sombra de Guerra Bueno, seguimos en estas tierras, ¿verdad? de Sirith Urgot He conseguido todos los coleccionables y también he conseguido los otros, los de... Los de hacer el puzzle de esta... de completar estas frases, ¿verdad? Y ahora solamente me quedaría los recuerdos de la ella, la araña ¿Verdad? Y... esto de acá, los del... los del... sombras de Mordor Que son recuerdos del Celebinbot Pero como sabrán, tengo que conseguir habilidades de eso Y el problema es que me falta muchísimo, por ejemplo, para llegar a este O sea, lo más probable es que lo deje botado y lo haga más adelante, no estoy seguro Quizás lo haga en privado, no estoy seguro, lo vuelvo a repetir Porque voy a... voy a mostrarle las habilidades ¿Se acuerda la habilidad? El nombre del... Eh... Ah, de la habilidad que necesito, dice... A ver, si mal lo recuerdo, es... Ahí donde estaba Una de esas misiones era el golpe de sombra que está acá Y el otro... Eh... Oh, y había otro espectro... no, este no Creo que era lesión brutal o... otro No me acuerdo cuál era, pero era como lo... esto último Así que la cosa... lo que significa es que me faltó mucho aún Y bueno, ahora... quiero mejorar esto Me sirve muchísimo para el sigilo Ya que si voy detrás del ogro, no me van a ver Y es... bastante buena esta habilidad Ok Y me voy a mejorar... Eh... Me voy a mejorar esto Para tirar pie a un enemigo, lo deja inmovilizado Esto va... me sirve bastante Porque hay ogros que se van a escapar y... bueno Vamos a mejorarlo Este recuerdo al sombra de Mordor Y lo usaba mucho, eh Muy bien Entonces... Vamos a los recuerdos de ella a la araña Me quedan... son tres Si no me equivoco Me llamaba su mascota y... yo lo complacía Elogiaba mi hambre, aunque él la llamaba pasión Éramos uno mismo Ahora vivo en obscuridad, en los límites de su imperio Exploro la telaraña del destino Un testigo silencioso de su creciente poder De su dominio Es hora de que salga a la luz Vale, ¿dónde está? Aquí Creo que es por acá Ahí está Una araña siempre... espera ¿Pero para qué? Para atrapar su presa Vámonos a esta hora Y después voy al último que está... Al lado de la misión principal, ¿ok? Para hacer los tiros Ay, de veras que tengo Esa cantidad de puntos El Montaraz Me gusta ese nombre El Montaraz Había bastantes hombres Montaraz, digo Muy buenos Sería bastante interesante que hiciera una película serie El universo del Señor de los Anillos Sé que hay varios ya Han hecho varios juegos Este segundo ya La Tierra Media Creo que también la han hecho en otro juego Pero de los mismos personajes de la saga del Señor de los Anillos Sé que también la han hecho La saga Hobbit Que lo personal... No me gustó mucho Por hacerles sinceros Y... Y bueno Hay otros más que deben conocer ustedes también Sé que son más fanáticos Yo no soy tan fanático Pero me encanta así, de hecho Ahora necesito saber cómo llegar ahí Eh... vale Adelante tuve un problema yo con este juego No, perdón No con este juego Sino con la consola Que... Justo cuando quería empezar a grabar Esta parte, literal Eh... Se me quedó pegado la consola Y temía de que le pasara algo ya Tuve que... Obviamente Desenchofar la consola Y eso significaba que... Vale, ¿dónde es...? Por acá Significaba que... Muy bien Significaba que tenía que... Reiniciar el juego Y volver a entrar de nuevo ¿Qué pasa? Que yo estaba aquí Esperando Y estaba a punto de grabar Pero estaba viendo algo Y se me quedó pegado Y tuve que reiniciarlo Pero en fin Ahora estoy acá de nuevo Y vamos por... Por este segundo Huí de la ruina Y formé mi hogar En las cuevas Estuve aquí Desde antes De la construcción De Barad Dur Y sobreviviré A su caída Aprendí a disfrutar De la oscuridad Mi progenie Sigue creciendo Extiende mi alcance Hacia el bosque negro Y más allá Me traen regalos Como otros lo han hecho De esta forma Permaneceré como ella A la araña Y me convertiré En la última De mi especie Mira Venían por ella Realmente Hace un imperio Para sí misma Siento que ya tuvo suficiente Al crear imperios 200 más Perfecto Quiero El tema de personaje Esperen un segundo Quería mejorar algo Si malo recuerdo Era inventario ¿No? Sí Aquí era inventario Había conseguido Maté uno de los capitanes De ogro Y me dieron esto Para subir de nivel Exactamente eso Mejora no disponible Mejora no disponible Vamos a mejorar esto Entonces ¿En cuánto tengo Mis 300? Ah, dale Vamos a ponerle Otra gema Esto No está disponible No está disponible Vamos a mejorar esto Entonces Muy bien Almadra menta Daño fringido Con todos los ataques Perfecto Ya Muy bien Vamos al último He estado practicando También Para adaptarme A la jugabilidad Vaya ¿Por qué no No salta? Ahora me alcanza 6 flechas Lógicamente Que ellos de frente Me ven Pero racionan Muy lento Muy muy lento Muy bien Vamos a destruir esto O sea es que Voy a aprovecharlo ¿Cuál es el monumento Que tengo Esto? Es sauro ¿Cómo lo destruyo? Destruir Perfecto Perfecto Muy bien Eso no lo he mostrado Así que Aproveché de mostrárselo Como es Cojo con estas criaturas Vale Había más secundarias Lo cierto Eso ya lo mostré Esos son prácticamente Lo mismo Hacer todo el campamento Venganza en línea Y esto también Los monumentos Vale Ok Nada más importante Así que Este no sé De qué se arranca Pero no importa Ahí yo creo que Son más débiles Que prácticamente Son escravos Y hacen todo el trabajo Hacen el trabajo duro Eso es lo que Fácilmente se arranca Este de acá Solo que me dan Más puntos Ahí ven Llegaron bastante Pero no está más Practicarlo un poco Me gusta la animación De este juego La habilidad La pelea Es una delicia Y una vez que lo dominas Una delicia Hay un alquero arriba Odio lo alquero Si no ofende Este living boss Esto lo venía Excelente 50 Más otros 50 Me imagino ¿No? Pues sí Qué más riqueza Elegí la forma De una araña Porque quería caminar Por la telaraña Del destino Dejé en sus hilos El señor obscuro Eligió algo más Eligió un caparazón De acero Frío y obscuro Se convirtió En una máquina En un hombre vacío Vale Vale ¿Es así o no? Ahí Es celebrimbo ¿Verdad? Elegio Sauron Fue una criatura Hecha para la guerra Ahora depende De nosotros Deshacerlo Repetir recuerdos El mismo Lo cierto Sí Está muy bien Hecha la sesión Tenemos bastante 38% Ya Esta es la principal ¿Verdad? Creo que A ver Pero un segundo Estoy medio confundido Misiones Ah no Ya decía Ah mostré todo esto No me equivoqué Tenía en mente eso Me equivoqué totalmente Captó la fortaleza De otros jugadores De conquista en línea Ah estos son en línea Estas son otras cosas Vale Realmente me ha pasado Bastante poco Muy muy poco Muy bien gente Ahora sí Luego 13 minutos Vamos a la misión Principal Perdóname por tanta demora Pero Había que hacerlo Tenía que hacerlo Porque era importante Para mí Vale Las otras misiones Del sombra de moldoc Creo que tendré De dejarlo de lado Ya que tengo que mejorar Prácticamente Yo creo que Todas las habilidades Para después Mostrárselo Y Y eso quizás Lo haga en privado Lo más probable Tendré que cambiar No No quiero pelear Tierra de nadie El ejército de orcos Está lanzando Los ataques De Desirid Ulgoth Únete a Varano Y lleva la lucha A Mordoth Recompensa Vamos Varano No puedes haberte quedado Sin orcos En la ciudad Quedan unos pocos Pero vamos Tras uno En particular El último guardaespaldas Del caudillo Que lidera El asedio Caudillos Los caudillos Son orcos Muy poderosos Que a ocasiones Son custodiados Por capitanes Entender Quienes custodia A un caudillo Atácalo Antes de hacer Que derrotar Derrotar Antes de que derrotarlo Sea mucho más fácil Menos ejércitos Demuestra a capitanes Que custodia A un caudillo Muy bien Antes de presionado Naruz El desarmador Destructor De los oscuros Caudillos Están en la región Solo unidos Del ejército Orco De seleccionar Caudillos Poder ver A su guardaespaldas Presiona X Restrae Mata A los guardaespaldas De caudillos Antes de enfrentarlo Para que sea Más sencillo Vencerlo Yulebrano Alcanza A matar A este guardaespaldas Ok Mientras no te detestes Te puedes ordenarlo A un aliado A guardaespaldas Invocar Que mate Objetos cercanos A puta enemigo Presiona Para enviar Todo aliado A atacarlo Perfecto Eso es bueno Saludos desde Gondor Vete Vete a Gondor Aquí hay que hacer esto Mira Invocar ese Cuando se acerque Muy bien Están arriba Investigar pista Muy bien Aquí hay más en el fondo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Muy bien Vamos a ponerle veneno Escuché que esas arañitas Están volviendo Más asanas Hay uno mirando detrás ¿Están volviendo? ¿Están volviendo a alguien? Sí Tiene que ser No me gustaría Que esos bichos Se organicen más De lo que ya están ¿Escucharon ese ruido? ¡Ey! ¡Sorpresa! Espera, espera, espera Que hijo de puta Vale ¿Cómo le ataco a ello entonces? Vale ¿Va a venir la criatura o no? Mira, ahí está Mira en el mapa Ahí viene Oh, llegaron dos Ay, no Llegaron dos No, no, no Perfecto Perfecto Muy bien No aguanta la flecha Otro 50 Vámonos Me hicieron perder el tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Es el capitán Es el capitán El que estamos buscando ¿No? Hay otro en el fondo Vale 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 Ahí está ¿No? Fuck Voy a atacarlo desde arriba Joder 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 Bloqueo una habilidad más Joder Bloqueo una habilidad más A ver Piensa Piensa, 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 piensa Piensa, piensa No 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 Muy bien Este día me vio ya Listo Lo he hecho bien, eh Hay más Amen Excelente animación Hay más arriba Perfecto Vamos por ti Es de nivel 10 Ya apenas es nivel 5 Vale, tengo una idea Voy a esperar que me aparezca El botón cuadrado Vale, vale No, fuck Me equivoqué Muy bien Bastante bien Excelente Lo mató ¿Qué pasa con ustedes, canallas? Siempre aparecen donde no son bienvenidos Ahora me toca asegurarme de que no salgan vivos de Mordor Con los capitanes Pero es mío, cabrón Perfetto Perfetto Derrota a los caudillos Los caudillos de Chris Sirith Ugo Lidera la fuerza de los orcos contra Miles Isid Si su líder es el ejército del señor oscuro Entrará en el caos Hazlo a que caudillo salga y derrotalo a través de las misiones de confrontamiento Las alas minas Isid Fueron enviadas para ayudarte a matar a esos caudillos Presiona para llamar a seguidores de Condorina Autoleo 2 Son secundarios Ya es todo El caudillo que busca Varanor es tan solo uno de muchos Así que ellos continuarán sus ataques contra Minas Isid Entonces nuestro camino es claro Debemos matarlos a todos Y necesitaremos la ayuda de los condorianos para lograrlo Perfecto Tengo punto para mejorar Oh no, tengo dos Perfecto Que ataque era este Vale, va a bloquear ¿Qué pasa con esto? Lo contrataque Piensa que no es algo Un puntería eficaz Interesante Importante también Me hace misiones secundarias Porque hay tantas mejor acá Esto ni lo ocupo A ver Concentración aérea Mantén Oh, que buena Me enamoré de esta habilidad Pero Me gustaría hacerle un orden La verdad Para serles sinceros Date un poderoso ataque presionando Cuando tu potencial está al máximo Lo que tú decías con los enemigos Es con una manera temporal Oh, esto es útil Vamos Realmente es útil Mantén presionado para dominar Y montar un grouch Que esto no Esto es grouch No No me parece Bastante Diré que esto ya Vamos a mejorar esto entonces Vale Inventario Inventario Vamos a mejorar esto Nivel otro Y Me alcanza Si Esto no es tan disponible ¿Verdad? No es disponible Esto si Si Enmaduro aumenta el 5% Enmaduro aumenta Daño efrigido A todos los ataques Diría que este Bien Muy bien Quiero ver algo Ah, vale Es un poco complicado Lo que te indica Tiene que hacer ciertas cosas Para que lo den Muy bien ¿Qué les parece La próxima misión? Mira salió esto Marca objetivo Nigra al enemigo Para salir al cutillo Recompensa Ya se lleva a matar Vale Esto Establece puntos de paso Ajesto Para ayudar A los compañeros En línea Si, si Eso me acuerdo Perfecto Vale Ya que este juego Salió hace poco El gratis La plus Hay que aprovecharlo Vamos a viajar Con el tiempo Esto de avanzar Rápido O va a viajar A avanzar El tiempo Algo así Apretando el cuadrado Sirve más Que hacer un viaje rápido ¿Por qué? Suele pasar De que ya Talion Avanza solo Mientras se carga Lo que están viendo ahora Pasa esto El informe de batalla Te aparecen enemigos Los marca Y va a ser más fácil Saber dónde están A ver Es mucho más útil Además Súmale también Que Invocar Espera un segundo Ah ya Para invocar A los Lleve de flecha Deje de a punto De inicio De la misión Vale Perdóname Gente Son los soldados De Creo que está Por fuera ¿No? ¿De dónde está Exactamente? Oh el mapa No lleva mucho Como si estaría dentro De un túnel Creo que voy bien Vamos Creo que voy bien Esperemos que sí Me parece que no A ver Vamos a destruir esto Aprovecharlo No creo que voy Más camino Acá no No Definitivamente Voy mal Vale Perdónenme Vale El mapa No lleva mucho Aquí digamos Tengo que verlo Con el mini mapa Ahí Están las mascotas No pueden salir Creo que aquí está el túnel ¿No? O la cueva Mejor dicho Pues sí ¿Cómo no me di cuenta Antes? Vale Ay araña Que asco Vale Lluvia de flechas Lluvia de flechas Vuelve con ella A la araña Para tener más información Sobre la amenaza Contra Mire Easy Recompensa Tu fe en la araña Es preocupante Solo te muestra Lo que ella quiere Solo dime Lo que quieres ver Amina Scylla Aún en pie Siempre tan caritativo Nada más Vimos cosas tan perturbadoras La última vez ¿No? Quiero conocer mi destino Con los Nazgul Cuidado con lo que pides Montarás Con la profecía Viene el tormento Tomaremos la ciudad Al amanecer Sométete a tu destino Sé lo que tanto temes Talion Pero la visión De ella La araña No es definitiva El rey brujo Es el poder De la dominación El anillo Puede esclavizar Las mentes De los hombres ¿Qué se puede hacer? Hay que sacrificar Para sobrevivir Muchos morirán Pero No nos desviemos Del objetivo No importa el costo Se pueden salvar vidas Si el caudillo de mi misión Es el mismo que Baranhor y sus hombres Están cazando Necesitarán mucha ayuda Un caudillo No tiene tanta relevancia En este instante Este caudillo Es la amenaza Más inmediata Para mí Nacithil No me quedaré tranquilo Mientras Baranhor y sus hombres Arriesgan sus vidas Para derrotarlo Encuentra a Baranhor ¿Son mis hombres? Bueno No mis hombres Pero Baranhor Aquí estoy para ayudarte Este caudillo que persigues No es para tomárselo a la ligera Acabamos con otros caudillos Antes montarás Pero no desperdiciaré Una espada más Entonces acabaremos juntos Con él Primero derribaré a sus arqueros Una vez despejado el camino Entran tus hombres Derrota a los arqueros Y que Mata a los arqueros Con sigilo Vale Ahí había uno Son cuatro, eh Lo que parece El color amarillo Ah, es que ¿Qué estáis haciendo? Muy bien Hay más de hecho Verder una mano Ser aplastado por una roca Si sufro una herida Prefiero que sea en batalla Pero las rocas Quiero que las volar Puede ser glorioso Tu estúpido clope Estará tan lejos Que no verás Como nos destruyen Vale Muy bien Sí, pero lo Te dará la vuelta Oh, qué idiota fui Una espada afilada Cállate Listo Muy bien Lo meto ahí con sigilo ¿Dónde está la aparición? Estoy listo para cabecear Tu cueva Puede arso aplastar Está borracho Estos orcos Tampoco Parece que no conoces a Legolas Estoy listo para empezar a matar ¿Quién sabe? Siempre es lo mismo Apurarse y esperar Muy bien Llevo seis Y qué pena que venimos nosotros Por ustedes Vamos ¡Eh! ¡Uh! Tenía petado el cuadrado Hace rato Pronto Estaremos nadando En sangre de piel rosa Pero, pero Ustedes no Nunca subestiles A los hombres Que luchan Para proteger su hogar Este no es su hogar Vale ¿Puedo pasar aquí? Dime que sí Perfecto Ahora quiero ver Si puedo pasar aquí ahora Me quedan dos, eh Ay, no No tengo atracción, eh Muy bien Me quedaría uno Vale Estos orcos Lo que quiere decir Adelante Estos orcos Se comportan como hombre Pero más salvaje No sé si me explico bien Este es el último Este es el último De los arqueros Perfecto Muy bien Lo hizo bastante bien acá Hora de hacerle señas a los hombres De Baranor Vamos Presiona Para enfocar Los Godorianos El bello olor del miedo humano No hay nada más dulce Juntos aplastaremos sus defensas Y los haremos morder el polvo Juntos, unidos como capitanes y caudillos Tendremos la victoria Juntos Tomaremos la ciudad al amanecer Prendanles fuego Por Gondor Ahora es el momento de atacar Muy bien Vamos ¡Te está quemando! Y murió el capitán Y murió el otro capitán Perfecto Otro menos Perfecto Perfecto Lo hicimos bastante bien Quedan, eh Vamos Hay que ayudar Debes ser el idiota Que mató a mis guardaespaldas Solo retrasaste lo inevitable Hoy me toca llenarme de sangre humana Y será la tuya La que beberé primero Resolves que contra el ataque Los ataques normales Desde frente Atúrtelo con Círculo Antes de atacar Golpello por atrás Orro Mueros Mueros nigga Oh, fuck Vamos a tomar esto primero Pero en un segundo Muy bien Fuck Oh, fuck Fuck Ahí está Diría que estamos a mano Buena cacería Aunque para el caudillo no lo fue Y esos arqueros Deberíamos salir otra vez Será todo un placer Entonces, Talion Marcamos la diferencia No podemos ver todos los finales Regresemos con ella a la araña La única razón para regresar Es por mi anillo ¡Ya basta! No se trata solo de tu anillo ¡Ni de ti! Su visión podría salvarnos a todos Muy bien Cuidado, Talion Confías demasiado en ella No puedo ignorar lo que me mostró Podemos cambiar el futuro Eso es más que cierto Vamos a tomar esto Vamos a ver que puedo mejorar Equipos raros Las armas y armaduras raras Y épicas Son piezas de gran calidad Que incluye desafíos especiales Completa un desafío Debloqueado Una amplificación De dicho Equipo Muy bien Bastante Presión X Vale Para debloquear la indicación Debe completar el desafío Utilizando Cuando lo hayas conseguido Regresa el menú Esto ya son cosas inventarias Esto ya Está claro Ok Quiero ver lo otro Nivel 4 Nivel 5 Vale Sigue siendo No, este es otro ¿O no? Si, es otro Vale Voy bastante bien, eh No están disponibles No Tengo que encontrar más de estas gemas Eso las hago ya en privado ¿Cuántos puntos de vida tengo? Tengo uno Solo uno Vamos a mejorar esto Mantén presionado Para realizar una habilidad De exigir a este rato Y hace que los enemigos Seca no huyan Mientras incrementa Tu potencia Tu rayas de golpe Si Este ataque Me acuerdo Perfecto también En el anterior juego Muy bien Mejorando de a poco Como verán Este es nivel 6 Casi nivel 7 Y nada gente 42 minutos ¿Qué les parece Que deje esto hasta acá? Eh Por ahora Antes de despedirme Quiero mostrarles Es probable que no hagan nada En privado Ya que esto está Bloqueado No puedo hacerlo Claramente Y lamentablemente Me falta muchísimo Así que Lo más probable Que esto ya lo hagan privado Lo hagan privado Porque habilidades Que están casi Al último Y me falta Muchísimo Para que eso pase Tengo que hacer Bastantes misiones Estas misiones secundarias De matar a capitanes De A ver Este es tema De asesinar Ayudar A un A un Este jugador Que fue asesinado Por Por este ogro Y todo lo demás Que falta ¿Verdad? Así que bien gente Like Suscríbete A la campanita Y lo veremos En el siguiente video Chao a todos